Música Arrancamos Generación Euro, jueves 26, siempre lo digo mal Gisela, bueno ya aprovecho y te presento Gisela Turaccini, ingeniera financiera y CEO de Blackbird Bank, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por haber venido aquí, lo primero esto tiene su explicación, no penséis, soy un poco desastre pero a veces os he explicado que por razones de producción, no siempre pero en algunas ocasiones Generación Euro lo grabamos unas horas antes o la tarde anterior a su emisión, por tanto Gisela cuando nuestros espectadores nos estén viendo en tiempo real, estamos en jueves 26, hoy es 25, vale Pues entonces mañana cuando nos vean será 26 de abril Todo este pollo de corral que nos hemos montado Gisela Turaccini y unos servidores aparte de para saludaros y para presentar a Gisela para daros cuenta del estado de tribulación en el que nos encontramos por esto Yo me he pasado toda la noche reflexionando sin dormir, figura no estás solo, somos muchos los que te acompañamos en tu reflexión, habrá quien quiera que te quedes, nosotros que no te deseamos nada malo, deseamos que todo lo bueno que te pase, te pase lejísimos de aquí, pero muy lejos No sé si hasta el lunes vamos a poder aguantarlo, Gisela Yo estoy fascinada con la parte de que está enamoradísimo de su mujer, lo cual creo que es lo único que vale la pena de tu carta, Pedro Es un poco de culebrón turco, de estos de serie de antera 3, de las 3 y media o las 4 Totalmente, totalmente y fijaros que... Tiene corazoncito el figura, eh Discrepo Discrepas Discrepo Bueno, no voy a decir que no, vamos a hablar seriamente, creo que hay muchas medidas que toma desde su... desde que se ha proclamado autócrata en este país que no me hacen pensarlo, la verdad, si te soy franca Si en algo destaca el señor Sánchez, es que esos cambios de guión surrealistas que tiene Fincher no es capaz de hacerlos, estoy convencida Seguro que no Y además, bueno, y si en efecto, como bien decías, Eurico, tenemos la suerte de que deje el cargo, pues se anticipan cosas más fuertes todavía para España, ¿no? Vamos a hablar desde el punto de vista económico, porque estamos en el formato económico y porque estoy charlando con Gisela La economía necesita, como nosotros el aire que respiramos, estabilidad, confianza, estabilidad política, estabilidad institucional, estabilidad social Para que esto no sea un polvorín, por circunstancias, pues decenas o centenares de circunstancias que podrían alterar más, si cabe todavía, la paz social Y esa es condición no suficiente, pero sí necesaria para que la economía fluya, funcione, para que la inversión fluya, para que los inversores extranjeros no salgan huyendo Para que los mercados, pues no se hundan, ¿no? y mantengan, digamos, pues un funcionamiento normal Y cosas como esta, no lo facilitan Y todo, que ya, dentro de unos días... No, no, has visto las portadas de los periódicos más importantes del mundo Ahí te iba a ir Somos el azberreír, bueno, nosotros España no El figura es, ayer ya lo era, el azberreír de toda la prensa Mientras habla Gisela, voy a intentar recuperar y pasaros un pantallazo con el resumen Y tal, el azberreír de la prensa internacional, de toda Y de todos, fíjate, perdona que te interrumpa En todos pone... Corrupción Corrupción de la mujer Presunta corrupción de la esposa En todos los particulares mundiales Presunta corrupción de la esposa del presidente del gobierno Ayer por la noche estaba, pues, terminando en casa, pues, de preparar todos los contenidos Y me asombraba la cantidad de portadas, como el Financial Times, ¿no? Que hablaba de la corrupción de su mujer, ¿eh? Y citaban a Begoña, ¿no? En todo caso, y, pues, es bastante fuerte Yo creo, Eurico, te diría que, sin duda, el sanchismo nos va a dejar El legado, para mí, de la mentira social y económica Y digo mentira porque creo, para mí, como economista, que los datos están muy maquillados Ha banderado ese rollo de la concordia, de la convivencia En una sociedad totalmente fragmentada Con un nivel de crispación que yo creo que nos había visto en los últimos 50 años Eso nos ha dejado, ha traído las minorías independentistas Terroristas y comunistas al gobierno de nuestro país Y nos ha vendido como el último país de Europa En recuperarse de la bandería, como es de la pandemia Perdóname, de la pandemia Como si fuera esto, un super hito económico, ¿no? Pensar que si tú caes un 90%, luego tienes que recuperarte en un 900% Son matemáticas Por lo tanto, vender una recuperación del 100% como un éxito es indecente Es indecente, mira, gracias Omar ¿Qué haría yo sin Omar García? Pues, joder, The New York Times El presidente español, pues, dice que está considerando dimitir Debido a la investigación que afronta su señora De Guardian, el primer ministro español Considera también la posibilidad de emitir Por la investigación acerca de su señora Le Monde, el primer ministro español, Pedro Sánchez Que Le Monde ponga esto Le Monde, que ponga esto Tela Tela marinera, bueno Y la Figaro también El primer ministro español, Pedro Sánchez Considera también dimitir Después de la apertura De una acción De una acción judicial Por presunta corrupción contra su esposa ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, hay un montón Prensa italiana veo también España La First Lady No, 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 me ha hecho un trabajazo Pero se ha quedado por dos Begoña Gómez E indagata per corrupciones Sánchez Valuto Selaciare La del financial me ha impactado La del financial A ver, ah, la estoy buscando por aquí Spanish PM Que quiere decir prime minister No sé en qué estabais pensando En la PM del PM Spanish Spanish prime minister considers Quieting as white faces Corruption investigation Pedro Sánchez dice que anunciará su decisión Lo tengo yo aquí cortado en la pantalla mía Su decisión acerca de su futuro político La semana que viene El lunes que viene Bueno, hay más Hay prensa Y BBC Es que todos Todos ponen Todos, todos La fotito de Begoña La wife Spanish premier Sánchez No veo porque las letras son muy Ah, bueno, no, qué coño voy a ver Si es que este es el del Spiegel Está en alemán, coño Pensaba que estaba en español Bueno, lo tenéis Las cosas maravillosas tuyas Lo tenéis, lo tenéis Yo improviso mucho Y por eso no engaño No engaño a nadie No engaño a nadie Joder, aquí tuvimos Presidentes y primeros ministros Que aprendieron inglés A partir de los 40 Ansar, ¿os acordáis? Nunca es tarde Del rancho de Ansar Sí, bueno, y aquello de Aznar Estamos trabajando en ello Cuando estuvo con Bush Estamos trabajando en ello O aún mejor Zapatero ante la Asamblea Nacional Francesa Bessier le president Bessier le diputé Está el vídeo por ahí todavía En YouTube Cógelo Somos maravillosos Porque es una delicia Esto es una bomba De, pero vamos De racimo En pleno corazón De la confianza Del inversor internacional Horrolosa Horrible Para el inversor internacional Dices Que eres español Joder, casi es mejor Que seas de Botsuana Con este panorama A este paso No sé qué decirte Pero Oye Es que las mesas de negociación Y yo como jefa de mesa Te digo, Eurico Que dicen A ver, evidentemente No estamos con un Desinvertir en España Todavía Pero el inversor retail Está mosqueado Está con miedo Está con miedo Está con miedo Pero se está diciendo Por aquí no Y la fiscalidad Porque ellos llaman Esfuerzo fiscal Es que yo me río de esto Qué tramposos Asfixia fiscal Qué tramposos Llamemos las cosas Por su nombre ¿No te parece? Tendréis ya clientes Que os dirán Oye, ¿y unos bonos del Estado? Una renta fija Así A este paso acabaremos Haciendo trading Con los bonos Como en Argentina Ya te digo Bueno, pero hombre En Argentina Joder, pero es que Qué aburrido No tiene que haber Más aburrida Que hacer trading Con bonos Puedes hacer intradía Con renta fija Puedes hacerlo A ver, no Aquí no Y en Estados serios no Pero en Argentina En su día Hacían trading Con los bonos De la volatilidad brutal Que tenía El mercado Y el Merval Que es el mercado Argentino De bursátil Y aquello era Yo recuerdo Tener colegas En mesas de negociación Argentinas Que además Nos habíamos criado Desde pequeñitos Que casualmente Nos dedicamos a lo mismo Y decirles Alucino Un nivelazo Que decía yo Estamos aburridos Aquí Por si no lo sabe El respetable Os ofrecemos siempre Pequeñas pildoritas No una masterclass No queremos ser pretenciosos Aquí pues especular Hasta con el VIX Y ustedes dirán ¿Qué es el VIX? Sí, y lo estamos haciendo Pues el VIX Es el índice Precisamente de volatilidad Cuando el VIX es bajito Por ejemplo Un VIX Yo que sé De un 12 De un 15 Es que la cosa Está muy estable Yo he visto En los tiempos convulsos En el Dash De un 150 O de un 200 O de un De hecho Y puedes especular con eso Y en el intradía Puedes sacarte un dinerito A río revuelto Ganancia de pescadores Que decimos siempre En nuestro país Especulamos mucho Con el VIX Cada uno es libre De hacer lo que quiera Y en los mercados Que podemos Yo por ejemplo Fíjate Urico Que no especulo nunca Al alza Con las materias primas Con las de alimentación No me gusta Tengo otras cosas Éticamente llego hasta ahí Nada más Especular al alza Quiere decir Especular con que el trigo O lo que sea O el grano Va a subir Porque te pones corto Y puedes especular a la baja Y además Pues estás Haciendo una proyección De intenciones Y siendo consecuente Con el dinero que arriesgas De que Pues eso El precio de esa materia prima Fundamental Para la gente Pues baje Sí No nos gusta En ese sentido Porque sabemos Que hay mucha Mucha gente Que depende de ello Necesidad Claro Pero bueno ¿Con qué vamos? ¿Qué te apetece? Pues yo quiero que me hables Porque ahora ya vamos a dejar Al figura descansar un poco Porque llevamos ya Bueno tiene cinco días Para descansar Durante dos días Yo quiero que me hables un poco De criptos Yo en realidad Hoy te traía para hablar De criptos Pero la actualidad Nos ha atropellado Se ufanan mucho Las haciendas Y vi ayer Una portada en expansión Diciendo que Hacienda intensifica El control cada vez Más férreo De las criptomonedas Un abrazo a los amigos De Guzmán el Bueno Pero ja O sea ja O sea ja Porque no digo Que viva rodeado de ellos Voy a decirlo De una forma suave Conocemos En fin Bueno Iba a utilizar un término Que en informática Suena muy feo Gente muy buena Gente muy buena Que moviéndose dentro De la legalidad Te explican Lo difícil que es Hombre vamos a ver Y aparte Si estuviéramos hablando De millones O de muchos millones De dólares Pues hombre Hacienda Un estado al final Tiene a su disposición Todos los medios Pero para pinuts ¿Qué puede ser pinuts? 100.000 euros Medio millón de euros Ya os digo yo Que no os van a molestar Intensifica Decía expansión Con evidente mala leche El titular El control sobre las criptomonedas Porque ya sabes Que las criptomonedas Se quieren presentar Por parte de la propaganda Gubernamental Como el refugio De ladrones Asesinos Pedestras Traficantes de armas Y tal Dame tu opinión Sobre las criptos Con carácter general Vale He sido muy crítica Con ello Con las criptos Hay muchas criptos He sido muy crítica Con ellas Creo que como Como en toda revolución Quedan algunas Como pueda ser Bitcoin y demás Yo si quiere decir Que he especulado A la baja con el Bitcoin Nunca No he comprado Porque Yo básicamente Como trader Y como inversora Necesito comprender Y analizar El valor intrínseco De aquello En lo que invierto Y en este caso Pues para mí No lo tenía Pero bueno Hablando un poquito Del estado Y las criptos Te voy a decir Que el estado Las detesta Porque son incontrolables Eurico Son el último reducto De libertad Que nos queda Sí Bueno Yo creo que van a avanzar Yo creo que es una Absoluta revolución En los medios de pago Y esto lo tienen que respetar También hay mucho fraude Como decías Porque es Una tecnología Relativamente nueva Y en ese sentido Pues Creo que son un mercado Creciente Que ha generado Pues muchas plusvalías Como sabemos También muchas pérdidas Lo tenéis que decir Porque eso lo decís Cuando ganáis Y Hacienda Como no Pues quiere su parte Oye yo tengo un amigo Mar Vidal Que en cuyo canal Siempre os recomiendo Que el tío Siempre lo cuenta Que él empezó A comprar Bitcoin En 2011 Y Que fenómeno Hablo de memoria No pero verás Dice Dice Joder Y las compraba A 5 pavos Digo ¿Qué? A 5 dólares A 5 dólares Si no hubiera vendido Esto Es como el que os dice Que tiene telefónicas Desde hace Joder Yo he tenido telefónicas Yo que sé A un valor Que ya Que ya ni recuerdo Lamentable No hace 30 años Nadie Salvo las viejecitas De otras épocas Compra una acción Y la mantiene 30 años Nadie compra Bitcoin En 2010 O 2011 Y los mantiene Pues fijaros 14 años Pero dice Si los hubiera mantenido Evidentemente ahora Tendría una cantidad Indecente de dinero Sí pero eso es monetizar Millones Millones de Millones de De dólares ¿Qué ocurre? Que Bitcoin Y Mark Tiene toda una teoría Desarrollada en torno a esto Que tiene un poco que ver Con lo que acabas de decir Y yo estoy de acuerdo Se puede utilizar para especular Pero es un error Considerarlo solo Como un activo Desde el punto de vista especulativo Totalmente Bitcoin para mí Es mucho más Totalmente Oye por cierto Yo a mí me encantaría Que no veo todas tus entrevistas Pero intento verlas todas Me hagas un speech De mí Cuando estés con Mark O cuando estés con Con la calle O alguno de estos Yo a ti te gloso Te gloso muchísimo Pero si no Otra cosa que Fijaros la confianza Que tengo con Eurigo Que le digo esto Pero si no Hago otra cosa Que glosarte Que glosarte Lo adoro Es broma Porque siempre hablamos De nuestros compañeros Los cuales admiramos Por cierto Mark es un fenómeno Bueno yo a Mark No lo he tenido aquí nunca Mark Es conocido Porque es muy amigo De un gran amigo mío Que es Daniel la calle Otro fenómeno Sin duda Es otro fenómeno Por aquí pasa mucha gente importante No siendo la menor Ni la menos importante Ni mucho menos Gisela Turachini Ahora cuando la despida Voy a saludar a Julián Salcedo Al gran José Ramón Riera A Daniel la calle José Carlos Díez Alguna vez Ha estado con nosotros Barcos de Quinto ¿Hoy entran? No Daniel entró ayer Que lo hemos emitido esta mañana Ah pues luego lo veo Y José Y luego te paso el enlace Y José Ramón Estáis diciendo ¿Queréis centraros en lo que os queréis centrar De una puñetera vez? Y José Ramón Riera Y José Ramón Riera Estará mañana con nosotros Oye ¿Desaparecerá el efectivo Gisela? En algún momento A ver Vivimos en una revolución Como te decía Eurico De los medios de pago Las entidades bancarias Tenemos una gran cantidad De regulación Para asegurar El control del dinero Y sabéis que no podemos Coger dinero en efectivo Sobre todo las sociedades de valores Y las agencias de valores Yo creo que el avance tecnológico Es mi sensación Esa voracidad Por el control del dinero Por parte del establishment Del cual odio Hace un poco inviable El dinero en efectivo Yo creo que en la próxima década Es probable que el dinero En efectivo desaparezca ¿Qué pasa? Que tenemos la otra derivada La de que no sabemos Y esto es muy fuerte Lo que voy a decir Siempre digo esto Cuando voy a soltar la bomba No sabemos hasta qué punto El establishment El establishment O los estados Están metidos en cosas Turbias Por ende No digo que sea el estado español Ni mucho menos Por ende ¿Va a desaparecer? ¿Los líderes que llevan de verdad Las Pues los En narcotráfico Otro tipo de delitos Y cosas aberrantes Desde mi punto de vista ¿Tienen la suficiente fuerza Como para evitar O aplazar Que el efectivo desaparezca? ¿Les interesa? Yo he oído Yo he oído Tú dices que vas a soltar la bomba Hay un Daniel Stullin Que podéis tener La opinión que queráis tener Sobre él Pero Que lleva publicando Pues alrededor de 15 años Acerca de esta Y otras cuestiones Interesantísimos libros Sostiene varios de ellos Que Si no fuera por el dinero Que genera El mercado del opio A nivel internacional Los mercados se hundirían Bueno Esto lo escribió hace 15 años Daniel Bueno Ya se están planteando Como sabéis En muchos estados Muchos países ¿Por qué? Perdón Porque es lo que le da liquidez Seguridad del mercado El volumen ingente De los miles De millones De trillones Que se mueven Al día Estoy de acuerdo Hay muchos estados Que lo están legalizando Otros que se lo están pensando Como bueno Han soltado la bomba por aquí Yo es como libertaria Pues hombre Que cada uno haga lo que quiera Dentro de la ley todo Fuera de la ley nada Hasta que lo regulen Veremos Pero la economía sumergida Te digo Eurico Es tan potente En este país Que vamos a ver Si consiguen sacarlo Y con esta conclusión Nos quedamos Si no existiera Esto lo decía el profesor Tababes Lo ha dicho mucha gente Cuando ponían en duda Pero no ahora Hace 20 años Hace 15 Hace 25 30 años Los datos oficiales de paro Decían que Evidentemente Si no fuera porque hay Hay cálculos Del Instituto de Estudios Económicos Y del propio Banco de España Que situar en torno A entre un 20 y un 25% Una cuarta parte Que es una salvajada Una maldita salvajada El nivel de economía sumergida Habría un estallido social Si Lo habría Esa es la mejor prueba De que existe Tiene que ser Como toda revolución Porque al final O toda imposición Revolución liberal Imposición en este caso Necesita su tiempo Gisela Turachín Ingeniera financiera CEO Fundadora de Blackbird Bank Un siervo Un amigo Un servidor Un esclavo Igualmente Y espero verte la semana que viene Por supuesto Aquí estaré No lo dudes Gracias Cuídate mucho Continuamos en un instante Generación Euro Y saludamos ya Será en pocos segundos A Julián Salcedo Saludamos ya A Julián Salcedo Doctor en Derecho Y Ciencias Económicas Uno de los mayores expertos En el mercado inmobiliario Con el que tenemos la suerte De contar en España Y por encima de todo Un gran amigo Don Julián ¿Cómo estamos? Feliz semana Muy buenos días Yurico Qué sobresaltados estamos Expectante ¿no? Dejando pasar el tiempo Hasta el lunes España Está Estamos Hemos entrado en boxes El presidente ha entrado en boxes Estamos Como las centrales nucleares Estamos en parada técnica Oye A mí esto Me parece Esto es la carta Por si hay alguien Que acabe de aterrizar De otro planeta Como el GURP El célebre GURP Del genial Eduardo Perdona Pedro Cada uno Pero es que no sabes escribir Lo dije ayer Y lo vuelvo a repetir hoy Esta pelea Con la sintaxis Y con la semántica Y con la gramática española En general Desde el propio encabezamiento Carta a la ciudadanía Como si fuera un emperador romano ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Se irá? ¿Es todo un juego floral De salón Para que las masas Se congreguen Bajo el balcón De Ferraz O de Moncloa Y le digan Pedro No te vayas No nos abandones ¿A qué estamos asistiendo? Bueno Pues mira Lo primero Lo único Permíteme que te diga Que Este señor Nuestro presidente De gobierno Hasta que Deje de serlo Ese presidente de gobierno Confunde su papel Confunde su papel No tiene calor su papel Tiene que Tendría que darse cuenta De que él es El presidente de gobierno De España Y por tanto Una persona que ocupa Uno de los Más altos cargos institucionales El segundo Después de su majestad el rey No puede permitirse ciertas cosas Y tiene que cumplir No digo con lo que está establecido Sino con lo que resulta Inherente al cargo Por tanto No tiene claro su papel Segundo No tiene respeto Por las instituciones Probablemente O no sabe lo que son Las instituciones O no tiene ningún Respeto por ellas Y no me refiero solo Como has dicho A su majestad el rey Que es la primera Autoridad del estado Y a la que Debería haberse dirigido En primera instancia Parece Ayer supimos por la noche Que parece ser Que le había dado Traslado De este periodo De reflexión A su majestad el rey Pero es que las cosas Tampoco se hacen así No Hay como tú me hubieran dicho Otras instituciones Como es el parlamento Etcétera Desde luego Lo que es inusual Es que un presidente De gobierno Para un tema Tan relevante De tanta trascendencia Decida lo que decida Sé que me has preguntado eso Y ahora te lo contestaré Decida lo que decida Es un tema De extrema relevancia No se puede Un presidente de gobierno Para un tema De esta trascendencia Dirigir al país A través De De Twitter O de X Como ahora se llama Las cosas son mucho más serias Es decir Convoques tú Una rueda de prensa En la Moncloa O convoques una rueda de prensa En el Congreso de los Diputados O en la sede de Ferrat Desde luego Como presidente de gobierno Lo que le hubiera correspondido Es o en el Congreso de los Diputados O en Moncloa ¿No? Una rueda de prensa Con periodistas Lo lógico Con preguntas Pero Siguiendo su línea Sin preguntas Pero por lo menos Este mismo Incluso la lectura De esta misma carta Pero Pública Con la presencia De los medios de comunicación Televisiones Prensa escrita Etcétera Radios Suelta el speech Y se da media vuelta Y se va Y sin embargo Cree Digo yo Que pensará Que ha cumplido con su función Diciéndolo por Twitter Alguien decía esta mañana Y es verdad Oye Pero Es que no todos los españoles Tenemos Twitter Tenemos derecho a enterarnos En lugar de De forma indirecta Y repito Esto solo demuestra Su Falta de respeto Por las instituciones Y luego Es que estas cosas Tampoco se hacen así Este hombre Es impredecible Ya no hemos dicho Es impredecible Y además Se ha acostumbrado No ya solo a vivir En Al borde del abismo Sino además Hacer cosas Que hasta ahora No ha hecho nadie Pero bueno ¿Qué es eso de tomarse Un periodo De reflexión personal? Que se lo puede tomar Por supuesto Es legítimo Pero trasladarle Todo lo que usted Quiere reflexionar Pero no nos Traslade usted A nosotros Su preocupación Personal Es como si yo Yo no soy nadie Y ahora aquí te digo Eurico Estoy muy preocupado Porque no sé si voy a poder Pagar la cuota De mi hipoteca Este mes Pero bueno ¿Qué les importa A tus oyentes? Es un problema Mío Entonces Insisto Los argumentos Que utiliza la carta Además de la sintaxis Esta Esta Llamada A No, no, no Es un acoso Pero él ya no se acuerda Que el primero Que ha crispado La vida política Es él No se acuerda Que lo hemos visto Hace pocos días De como le decía En el parlamento En la tribuna En el Congreso de los Diputados Con la mano Le decía así A Fejó Sí, sí, sí Tú, tú, tú Y muchas más cosas Y muchas más cosas Pero bueno Pero ni era propio Lo que hizo entonces Ni es propio Lo que hace ahora ¿No? Entonces ahora Se sorprende De que Si no le está molestando Nada Nadie ha dicho Que él haya cometido Ninguna irregularidad Mucho menos Ninguna ilegalidad Judicialmente Probablemente No tenga Ninguna repercusión Puede que ni para él Lo que sabemos hasta ahora Ni a lo mejor Para que no se aconseguen Pero lo que sí que parece Es que éticamente Se han saltado Todas las reglas Es decir Lo que llevamos conocido Hasta ahora Puede que no tenga No sea Eso que se llama Un ilícito penal ¿No? Pero por lo menos Sí que merece un reproche Las actuaciones que ha hecho Y solo se le ha dicho eso No se ha dicho otra cosa Y él Todavía estamos A expensas De que él O su señora Desde luego La primera Que tenía que haberlo hecho Su señora Y después él Es dar Explicaciones No tenemos Ninguna Y me pregunta ¿Qué crees que hará? Pues repito Es impredecible Digamos Conociendo su trayectoria Yo no me creo Que vaya a presentar Su renuncia El lunes El lunes O antes O después No creo que vaya a presentarla Con múltiples razones Pero Desde luego Si la presentara La última Que estaría justificada Es esta Hay muchas más Por las que debería haberle presentado Es él Que ha crispado Él Él No su partido Con el apoyo De los que le apoyan Los partidos que le apoyan En el En su gobierno Es él Que ha crispado La vida política Es él Que ha roto Digamos La igualdad Entre los españoles Es él Que ha convertido A su partido En irrelevante En todas las elecciones De las comunidades autónomas En las que ya se ha presentado Y ahora nos faltan Las catalanas Antes De las europeas Está claro Es el que nos ha dividido Entre buenos y malos El que ha levantado Un muro Y ahora se sorprende De que le pueda pasar esto a él Que no le han hecho nada No están nada más que Pidiéndole explicaciones Yo no creo que vaya a dimitir Desde luego Si dimitiera Va a abrir una crisis institucional Muy grave No sé si este será El mejor momento Pero vista su actitud Si tiene pensado dimitir Que lo haga cuanto antes Que no espere hasta el lunes Así es Julián Sarcedo Doctor en Derecho Y en Ciencias Económicas Muchísimas gracias Por esa valoración Precisa y certera Como todas las tuyas Y bueno Pues vamos a esperar Y ver que ocurre En los próximos días Te envío un abrazo grande Cuídate mucho amigo Muchísimas gracias Yurico Un placer Un abrazo fuerte Gracias también a vosotros Por atendernos En Generación Euro de hoy Bajero más y mejor Hasta Bajero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!